Hola, bienvenida, bienvenido a la más bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 4 de enero del año 2021 al domingo 10 de enero del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, pues si no has visto los oráculos últimamente o las lecturas o si eres nuevo en este canal, te comento que subí el oráculo anual para todo el año 2021 y voy a presentar aquí la liga donde dice la I de información, ahí aparece y también la voy a postear como texto para que puedas ver el oráculo de todo el año. Te comento así rapidísimo, va a ser un buen año. Chistosamente mucha gente va a decir, bueno, no toma mucho para ser mejor año que el 2020, pero sí va a ser un muy buen año, hay que tener todavía algo de paciencia. Yo siento que estos primeros dos meses, enero a febrero, todavía no va a fluir con tanta facilidad todo, aunque si ves las cartas marca mucha abundancia los primeros meses del año. Entonces, bueno, a lo que me refiero es en cuanto a que no va a fluir, que la gente ya esté con la idea de que, bueno, ya empezó la vacunación en ciertos países y entonces, bueno, ya todo va a volver a la normalidad. No creo que sea tan rápido, pero ya es un comienzo y sobre todo creo que por diciembre, por las vacaciones decembrinas, por ser Navidad, por ser Año Nuevo, desgraciadamente va a haber todavía una ola de contagio que se va a hacer presente a través de enero. Normalmente son dos semanas después del contagio. Entonces, bueno, partiendo de que algunas personas hayan roto la cuarentena, pues calculemos que en la primera y en la segunda semana de enero no se note la baja de contagios, aunque hayan llegado a vacunar algunas personas. Entonces, bueno, nada más para que no te llegues a desanimar, pero todo el año pinta súper bien. Entonces, bueno, aboquémonos a esta semana. Como sabes, despido el año que se fue y doy la bienvenida al entrante, igual con los meses. Y bueno, yo ya lo hice por mi parte. Y si quieres, igual, antes de comenzar la lectura, vamos a cerrar los ojos por unos tres minutos, hacer una pequeña, ni siquiera meditación. Es porque no puede ser tan corta. Pero bueno, si gustas y si puedes, si no estás manejando, cierra tus ojos. Voy a tocar el cuenco tibetano para armonizar. Entonces, simplemente al cerrar los ojos, inhala y exhala a tu ritmo y escucha el cuenco tibetano. Inhala y exhala a tu ritmo por tu nariz. Una vez más, inhala y exhala. Y en la tercera exhalación, hazla en forma de suspiro. El suspiro es la forma natural del cuerpo para relajarse. Si gustas, puedes abrir tus ojos. A ver, ni siquiera fueron tres minutos. Fue muy rápido. Bueno, esto es para realmente centrarnos, para realmente estar calmados y estar receptivos para todas las bendiciones del año 2021. Quiero agradecer también de todas las personas que llegaron a comentar en el video anterior. Deje abiertos los comentarios. Voy a hacer esta práctica a finales de cada mes. Entonces, si gustas comentar algo, lo puedes hacer con mucho gusto a finales de mes. Entonces, bueno, a finales de diciembre, en el último video, comienzos de enero, hubo bastantes personas que comentaron algo. Y quiero agradecer sus comentarios, sus buenos deseos. Igualmente, de parte mía, saben que los tengo en mi corazón. Creo que también hay algunas personas que tienen como un poquito el miedo de que, a través de mi entusiasmo a la pintura, bueno, deje los oráculos. Los oráculos los voy a seguir haciendo mientras me sea posible, mientras sienta que sea necesario, mientras sienta que esté aportando algo. Y, obviamente, a mí me aporta al igual. Este, cuando dejan los comentarios, bueno, obviamente hay un diálogo, hay una retroalimentación, que me es muy importante. Les agradezco muchísimo. Y, bueno, vamos a entrar así de lleno al año 2021. Y comencemos con la lectura. Como saben, empiezo la lectura con las cartas de Theorin Virtue de la Virgen María. Y, de alguna manera, con estos tres sets de cartas me ha acomodado muy bien. Aunque tengo bastantes más todavía. Pero, de repente, nada más le llego a variar. Cuando siento que ya se vuelve un poquito rutinario el asunto. Pero, es la combinación de cartas que mejor me ha funcionado para recibir los mensajes angelicales. Si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, recuerda que todo mundo podemos hacerlas. Este, haz una oración, armonice las cartas. Este, ¿cómo se hace esto? Bueno, se puede, lo puedes leer a través de mi libro, Canalizando a los Ángeles. Y, este, crea en tu intuición. Este año, si llegas a ver el oráculo anual, nos piden ser íntegros. Íntegros. La Virgen María nos pide ser íntegros. ¿Qué significa el ser íntegros? El ser íntegros significa ser completos, honestos, verdaderos. Este, que tanto nuestra palabra como nuestra acción sean concruentes. Entonces, bueno, este trabajo ya nos tocó hacerlo, yo creo, hace dos años. Y, bueno, nuevamente para este año es lo mismo. Y, mientras barajeo estas cartas, pido que los mensajes angelicales de esta semana se hagan presentes. La primera carta es para el día lunes y martes. La segunda para el miércoles y el jueves. Y la última para el viernes, sábado y domingo. Esta carta de la sanación con ángeles, también de Doreen Virtue. Es adicional, es para todos nosotros. Muy en especial para quienes celebran algo o cumplen años. Y, bueno, anticipadamente, antes de sacar la carta, pues les felicito. Y, recuerda, trata de hacer una mejor versión de ti misma, de ti mismo. Cada día es una nueva oportunidad. Y yo creo que de eso se trata. Creo que muchas personas a través de la pandemia, que ya va a finalizar en este año, se han dado cuenta de que, este, de ese trabajo interno que hemos llevado. Que se trata realmente de contribuir al mundo, de aportar algo al mundo, ¿no? Y cada acción que hacemos tiene repercusiones. Mucha gente no lo cree. Este, se sale por la tangente diciendo, bueno, es que era broma, es que lo estás tomando muy en serio. Y es que realmente es de tomarse en serio. Aunque sea un comentario, aunque sea una opinión. Cuida tu verbo, cuida tu palabra, este, porque tiene repercusiones. Desgraciadamente en Facebook, leí, bueno, en los, a través de Facebook, de un diario, de un periódico internacional, leí que un muchacho aquí en México se había hecho un test rápido por corona y salió que era positivo y se suicidó, se ahorcó. Y, bueno, no tuvo la información y el conocimiento de hacer todavía un examen de CPR, que es realmente el seguro para saber si uno tiene o no corona. Y, bueno, pues se quitó la vida anticipadamente, ¿no? Y eso es a lo que voy. Hay a veces comentarios que son sumamente hirientes y la gente piensa que es una broma y realmente no lo es. Entonces, cuida mucho tus palabras, cuida tus acciones, este, y sea amable, ¿no? Este, realmente se trata de que nos encontremos como hermanos, como humanidad y lleguemos a crear un mundo bello, unido y lleno de amor y de paz. Y respetando, obviamente, bueno, la naturaleza y, pues, a todos los demás, ¿no? Muy bien, ya terminé con mi introducción larga de 10 minutos. Vamos a empezar con la lectura. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Truth, verdad. Bueno, como ven, ya había hablado de la integridad. Y la verdad es la que se va a hacer notar en esta semana. Y si ven aquí del lado izquierdo está el arcángel Gabriel, que tiene una gladiola blanca. Gabriel, te recuerdo, es el arcángel de la comunicación, de la verdad, de la transparencia, de la honestidad. Y dice, I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesto conmigo y con los demás. Y miren cómo, antes de que sacara la carta, bueno, ya sentía más o menos por dónde iba el asunto. Este, la cuestión es aquí que nos están pidiendo ser honestos con los demás, pero de una manera amable. Mucha gente cree o defiende que tiene su verdad o la verdad divina. Y por tanto, pues puede decir las cosas tal como las piensa o las siente. Y hay que saber cómo comunicarse. Es cierto que puede ser que tengas la verdad divina o la verdad propia. Pero hay que tener el tacto suficiente para decir las cosas. Y siempre hazlo de una manera amorosa, aparte del amor. Bueno, la respuesta para todo en sí, en este mundo y en otros mundos, es el amor. Entonces, bueno, sea amable. Bueno, pero el día lunes y martes, la carta dice, balance. Miren qué adecuado justo que esté comenzando el año. Bueno, Jeremiel, el arcángel que yo cariñosamente le digo al arcángel contador, nos está pidiendo hacer un balance, muy a tiempo, concluyendo el año 2020, empezando el 2021. Y dice, arcángel Jeremiel, ayúdame a hacer un balance de mi vida. Sin juzgar, hago un inventario. Reconozco mi crecimiento y revalúo mis metas. Y esto es de una manera, como dice, sin juzgarte. Realmente es hacer un balance, es decir, bueno, ok, cuando comenzó el 2020, hace un año, donde me encontraba, cuáles eran mis planes. Ok, de acuerdo a la situación de la pandemia, pues hubo muchas cancelaciones, muchos cambios. Y esos cambios, el principal es saber adaptarse a las situaciones, ¿no? Saber improvisar y no tomarlo de una manera personal. Obviamente fue un fenómeno global. Y, bueno, si escuchas mucho ruido son mis mascotas nuevamente. Parece que en este año se quieren hacer muy presentes en los videos de Los Ángeles. Pero bueno, retomando el tema, nos piden hacer un balance. Y en este balance, te digo que hay que ser objetivo para poder realmente decir, ok, tal vez no logré esta meta que tenía propuesta, pero lo puedo lograr en este año. Y no estarte flagelando, ¿no? Sino al contrario, ver los cambios positivos que has tenido en tu manera de reaccionar, ¿no? Que, no sé, adquiriste más paciencia, más tolerancia, más empatía, más amor, más entendimiento, más respeto. Este, tú misma o mismo tendrás que evaluar cuáles son las cosas en las que has avanzado y cuáles son las situaciones que te faltan todavía por trabajar. De eso se trata este balance, ¿ok? Bueno, para el día miércoles y jueves, la carta dice, naturaleza. Esta carta está saliendo también sumamente seguido. Y es el arcángel Ariel. Y dice, regocíjate en la naturaleza. Retoma energía e inspiración. Somos parte del todo. Escucha tu cuerpo, no lo descuides, aunque seas luz. ¿Ok? Entonces, bueno, en el video anterior también salió esta carta. Y como mencioné en ese video, nos están pidiendo contactar a la naturaleza. Somos parte de la naturaleza y nos piden conectarnos con ella. Entonces, bueno, si estás en un departamento y no tienes un jardín, pero asumo tal vez tengas una planta por lo menos, pues, tocar esa planta, acariciarle, hablarle, cambiarle la tierra, qué sé yo, abonarla. Al estar en contacto con otros seres de la naturaleza, como nosotros mismos, nos reconectamos con nosotros. Y parto ahorita de una planta porque es una forma muy sencilla de vida. Y, bueno, no puede haber alguna interacción profunda o emocional que puede ser como las relaciones humanas, que es, creo, una de las cosas más complejas que vinimos a trabajar. Y cuando las trabajamos sabemos que las relaciones humanas, pues, la diversidad que hay en el ser humano. Y el aprender a respetar los diferentes puntos de vista y de ser, los diferentes desarrollos también de espiritualidad y que nadie es mejor o peor que el otro. Pero, dentro de este entendimiento, también el saber poner límites, el saber qué me aporta y qué no me aporta y de una manera quirúrgica, realmente hacer a un lado lo que ya no nos sirve, lo que no nos contribuye y darle la bienvenida a lo que sí nos aporta algo en la vida. Así funciona la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, igual esto tiene que ver con nuestra propia naturaleza, ¿no? Haciendo este balance, nuestros valores, nuestros principios, nuestras misiones de vida, el reconocernos y saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Esto es de importancia porque si no sabemos quiénes somos y qué es lo que queremos y qué es lo que vamos a aportar y qué acciones vamos a tomar, pues entonces los ángeles no nos pueden ayudar, ¿no? Entonces, es importante el reconocernos y saber quiénes somos, cuál es nuestra propia naturaleza, ¿ok? Y te digo, somos muy variados. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice disolver obstáculos. Es el arcángel Rafael, es el arcángel sanador y dice, arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, a abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Rafael, como dice la carta, nos ayuda a quitar obstáculos, a disolver, pues sí, obstáculos, abrir caminos y eso también se puede referir a relaciones, ¿no? No solamente a situaciones de trabajo, por decir algo, sino cualquier tipo de relación. Al fin y al cabo, lo que trabaja, aparte de la sanación, Rafael, es la armonía. Entonces, bueno, si tal vez propiamente también digas, no, es que no puedo, ¿no? No me sale, no me nace, no soy así, ¿no? Volviendo aquí a la naturaleza, hay que ver si realmente es el caso, porque somos capaces de casi cualquier cosa y de hacer los cambios necesarios si realmente deseamos hacerlos, pero nos empodera a armonizar, ¿no? Entonces, muchas veces descubrimos que sí somos capaces de hacer esos cambios y que sí podemos ser amorosos y que muchas veces es el ego el que nos hace batallar. Entonces, es el ego donde pedimos que se haga a un lado y que realmente desde el corazón surja todo ese amor que tenemos y somos capaces de darnos y dar a los demás, ¿ok? Yo creo que va un poquito por ahí, que es un diálogo interno, pero puede tal vez reflejarse, siento, sobre todo, en relaciones, ¿ok? Entonces, bueno, volviendo nuevamente a lo que dije en un principio, sea amable si es que hay discusiones, si es que hay pleitos, haz tu punto, da tu punto de vista, pero de una manera armoniosa, de un punto de vista desde el amor y sin herir a los demás, ¿no? Yo lo que siento también es cuando siento que puede haber una discusión, que puede haber algo, porque se siente, ¿no?, de que hay una tensión de por medio, pues ya antes pienso, ¿no?, y digo, bueno, ok, ángeles, estén conmigo, por favor, y déjenme resolver esta situación de tal manera que sea para el mayor, para el bien mayor de todos los involucrados y de tal manera que lo haga de una manera armoniosa y me dé a comunicar de buena manera, Gabriel, ¿no?, la comunicación, me entienda, me entienda mis puntos de vista y no sea necesario llegar a un pleito, puede ser que tengamos puntos de vista diferentes, pero realmente armonizando la situación misma y la relación, ¿ok? Muy bien. Por último, la carta adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran algo. La carta dice, muchas felicidades nuevamente y bendiciones, música. Y miren nuevamente, es Gabriel, quien está aquí. Y, bueno, la música es parte de la alegría, la trabaja los serafines. Y como he comentado en muchas ocasiones, la música nos cambia el estado anímico. Si ves que crees que no puedes meditar, que no puedes centrarte, que no puedes enfocarte, escucha música. Yo, la verdad, como comenté en el video anterior, escucho muchísima música últimamente porque me regalé una bocina y escucho entonces a través de esta bocina la música en toda la casa. y la verdad me ha servido muchísimo. Primeramente, me acompaña la música y me ayuda a enfocarme mejor. Me hace vibrar con mucha tranquilidad y paz. Y es una manera muy sutil de mejorar tu estado de ánimo y subir tu nivel energético. Bueno, creo que no hay dudas. Creo que es bastante clara la lectura. Y bueno, quiero agradecer a cada uno de ustedes que me ayuda a compartir estos videos. Los hago con mucho amor. Te mando un abrazo de luz donde quiera que te encuentres. Te deseo lo mejor para este año. Te recuerdo, ya subí el oráculo para el 2021. Y seguimos en contacto tratando de hacer de este mundo un mundo mejor. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. 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 Namasté.